Yo no tengo nada que decir distinto a lo que haya dicho la Comisión Gestora del PSOE. Ni una coma más, ni una coma menos. Lo que ha dicho la Comisión Gestora del PSOE es mi posición, porque la respaldo, como no puede ser de otra manera, plenamente. No tengo nada más que decir. Pero que no tengo nada más que decir, nada más que respaldo las decisiones que tome la Comisión Gestora, como respaldo las decisiones que tome el Comité Federal y como respaldo las decisiones que tomen los órganos del partido siempre. ¿A abstenerse todo el grupo parlamentario o abstenerse a usted? Ya se ha dicho claramente que lo que votó el otro día el Comité Federal fue lo que votó. Podría haber votado otra cosa. Alguien podía haber propuesto que votara otra cosa. Si todo eso hubiera sido posible, lo que nos parece razonable es que, no habiendo pedido que se votara una resolución distinta a esa, porque la otra que pedía es que no hubiera abstención, por lo tanto no era eso lo que pedía. No habiéndose planteado por parte de nadie una resolución distinta en términos diferentes, a posteriori es muy complicado cambiar las cosas cuando las cosas solo tienen un camino. Nos tenemos que intentar acostumbrar a que cuando se participa en órganos democráticos de una organización política como el PSOE, no se participa gratuitamente, se participa para asumir un compromiso también, en esa misma participación hay detrás de eso un compromiso de aceptación de los resultados, pero en cualquier caso, desde el punto de vista de la opinión que el PSOE tiene, ha dejado claro o lo ha dejado claro ayer la comisión gestora y esa es mi posición. Ya se verá, no hagamos futribles, lo importante ahora es que desde el mundo se mire a España como un país que por fin va a tener gobierno, que por fin se ha desbloqueado la situación política, porque aunque nosotros nos pensemos que la realidad del día a día que estamos viendo en España es normal, no es normal, es excepcional. Haber estado diez meses sin gobierno es una anomalía y una excepcionalidad que bajo ningún concepto lo podemos convertir en normalidad. Yo creo que el haber desbloqueado esa situación, el haber contribuido a evitar que hubiera habido tercera o cuarta o quinta o sexta elecciones, aquí hay gente que parece que no le importaría que hubiera habido elecciones hasta el día del juicio final por la tarde, pero en cualquier caso hay gente que sí creíamos que España tiene que recuperar su imagen fuera de aquí, la marca España está enormemente deteriorada, porque ha habido una parte de española y de española que hemos estado más preocupados porque se hiciera lo que nosotros queríamos que porque realmente se prestara un servicio al interés general de este país. Eso no lo sé, no tengo ni idea, me gustaría saberlo.